¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad. Bueno, vamos a platicar acerca de lo que se viene para Tamaulipas, el ejército, cada vez avanza más hacia el estado, ha tenido que combatir a los leales, a cabeza de vaca, es decir, sus grupos delincuenciales que trabajan para él, y bueno, pues poco a poco ha ido avanzando en este lugar, pero déjenme decirles que seguramente recordarán ustedes aquellos videos donde sale la casa Tamaulipas, donde está el viejo, rodeada de tanquetas, bueno, pues parece que la Sedena ya le revocó los permisos a la policía corrupta de cabeza de vaca, y ya no tendrían cómo defenderla. Entonces, también han observado que cabeza de vaca anda con equipo táctico él mismo, por si llegan a detenerlo, pero pronto llegará el ejército para poderlo hacer, anda mientras ahí, dice que trabajando como gobernador en casa Tamaulipas, pero le dejan un mensaje muy peligroso, los de la última letra, donde le dicen que si el que si el ejército López Obrador no lo detienen, ellos lo van a escabechar, pero lo peor de todo es que este hombre se siente tan vulnerable que está pagándole ya a traidores del ejército para que se sumen a la defensa de Tamaulipas. Entonces, vamos a empezar con la información que es bastante, primero que todo, ver cuál es el trasfondo de la lucha, ¿Por qué? Prácticamente cabeza de vaca, ¿Qué afrenta le hizo al presidente? Fíjense bien, dice, la lucha entre estos dos personajes no tiene una solución pacífica, pues existen afrentas que nunca se van a olvidar, como la filtración en su momento del video, en el que el hermano del presidente López Obrador se observa recibiendo dinero de parte de David León, en esta columna informamos a finales del año pasado, que dicho material había salido de las manos del gobernador Tamaulipeco, quien a su vez se hizo del mismo por medio de una alianza con los hermanos Gerardo y Bernardo Pazquel, investigados en Estados Unidos como parte de la presunta red de lavado de dinero de cabeza de vaca, es decir, ellos prácticamente le sacaron al presidente esos videos, recuerden también que les platiqué que estaban esos videos en una parte de Palacio Nacional, cerca de la oficina del presidente, que de ahí los robaron, los sustrajeron, y bueno, con esto, pues se los llevaron a cabeza de vaca, los compró como buen postor, y de esta manera, los publicó para vengarse del presidente, y ahí fue donde todo comenzó, y vemos que el hombre ha estado dando muestras de vida, porque ha estado publicando imágenes de su gabinete que llega a verlo a Casa Tamaulipas, que está completamente blindada, custodiada por todo, por tanquetas, por todo, y hacen el numerito los secretarios de irlo a buscar, de platicar con él, y él ha caído en ese juego, miren, mientras vemos las tanquetas que les van a quitar, o que ya les quitaron, espero que ya se las hayan quitado, esas tanquetas tienen un permiso especial por parte del ejército, porque son de uso exclusivo de este, y al retirárselas, pues, va a quedar más vulnerada la guarida de cabeza de vaca. Entonces, en este sentido, amigos, déjenme comentarles también, que al respecto, tenemos que ya avanzar a la marina y también la sedena, con sus hombres, sus soldados, vemos aquí las imágenes, dice el almirante y secretario de marina, toma sus debidas precauciones ante la desafiante provocación y postura de la policía de Tamaulipas con sus tanquetas ridículas y también equipo táctico para defender al ladrón de cabeza de vaca a las fuerzas militares, no se les amedrenta. Y hablando precisamente de este, de esta situación, vemos que ya les van a quitar ese permiso, como vamos a ver más adelante, en esta misma columna, donde se precisa precisamente que, que esas, esos vehículos no tienen por qué andar circulando, ahí de buenas a primeras, defendiendo a un ladrón y no a la gente, dice aquí. Luego de que se difundieran imágenes en video de la casa de gobierno de Tamaulipas, custodiada por tanquetas de tipo militar de los GOPE o grupos de fuerzas especiales de la policía tamaulipeca, que estarían vigilando el lugar donde se presume estaría apetrechado, apetrechado, el gobernador cabeza de vaca, en la Secretaría de la Defensa Nacional no sólo tomaron esas imágenes como una especie de desafío desde Ciudad Victoria, sino que además en la oficina del general secretario Luis Cresencio Sandoval, alguien se acordó de que esos vehículos tipo rinoceronte que tiene la policía de Tamaulipas sólo se puede funcionar porque tienen un permiso militar de la Sedena que para ser utilizados en labores de seguridad pública, porque se trata de camiones y equipos de uso exclusivo del ejército, es decir, que si a nivel federal la defensa cancela el permiso, los GOPEs tamolipecos que también han sido señalados y acusados de varios casos bastante atroces, que ustedes ya sabrán cuáles son, ya no podrían ser utilizados en el estado ni tampoco hacer nada en defensa de nadie menos el gobernador cabeza de vaca y anoche fuentes militares aseguraban que ya hubo una solicitud en la Sedena para cancelar esos permisos otorgados al gobierno de Tamaulipas con lo que cualquier uso de esos vehículos militares apostados afuera de la casa de gobierno en Ciudad Victoria sería ilegal y también pues parecería que estuvieran en contra de la ley del ejército y fuerza aérea mexicanos. De esta manera vemos que el hombre también ya ha tomado ciertas precauciones, vemos como según él se reúne con su gente, aquí vemos como está publicando imágenes de que se está trabajando, ignoro si realmente este hombre esté publicando fotos recientes o sean fotos viejas para taparle el ojo al macho, pero lo que sí es que déjenme enseñarles justamente la parte donde dice que cabeza de vaca pues está de alguna manera pues ya está el mismo cargando equipo táctico, dice aquí en este curso de relaciones de viejas y hasta nuevas amistades basadas en la practicidad, el presidente está convencido de que la única forma de poner a cabeza de vaca tras las rejas, aunque sea por unas horas, es que él mismo comande desde su escritorio una ofensiva contra el gobernador, no está dispuesto a aceptar un nuevo madruguete como los que le mandan desde el Senado y la Corte. El gobernador, el amolipeco, pues ya está preparando su defensa, pero esto va a durar dependiendo de qué tan decidido lleguen a detenerlo. Y de esta manera, pues aquí dice, el escenario en Tamaulipas es de franca lucha, sin estar precisa la ubicación de cabeza de vaca, la casa de gobierno de Tamaulipas y los ranchos que costumbra visitar se encuentran resguardados por fuerzas de seguridad de élite, circulan entre sus colaboradores videos y fotografías en los que se observa al personal de apoyo y al propio gobernador con equipo táctico de alto calibre, como esperando que la federación se decida a cumplimentar la polémica orden de aprehensión y ya también habíamos visto cómo estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y defender Tamaulipas con lo último que les quedaba. Y por eso llega esta advertencia. Me gustaría primero empezar por esta, donde están aquí vemos, digamos, captando elementos de la Sedena, en Nuevo Laredo, por parte de el grupo delincuencial de cabeza de vaca, y están pagándole de buena manera a todos aquellos que dejen precisamente la institución y se vayan a defender Tamaulipas con él. No es posible que supuestas fuerzas militares en nuestra sociedad digan que combatan la delincuencia y la delincuencia, cuando ellos, entre sí apoyados por gente allegada a ellos, hacen de todo para llenar sus bolsillos y su a su vez roban a personas inocentes despojándolos de dinero, joyas, teléfonos, y también les ayudan a el trasiego de mercancía prohibida hacia Estados Unidos llenándose de dólares y hasta publican la foto del teniente de caballería Francisco Arcundia Velázquez, quien se alza el cuello presentando trabajo, el cual le ponen bandeja de plata la amante del cabo Rubén Vázquez Vidal, para que sus superiores les solapen cuánta cosa les venga en gana. Dice, cuando, según ellos combaten y también infrigen la ley, trabajando con los pateros, entregándoles indocumentados que se encuentran en las orillas de Río Bravo, y en ocasiones en hoteles de la ciudad, solo por ser militares y nadie les hace nada. Y aquí también mencionan a este tal Rubén Vázquez Vidal, que parece que se vendió todo para llevar el, pues, dinero. Aquí vemos incluso aquí los fajos de billetes que le dan, pero lo que sí es que, pues, tiene ya muy hartas a las autoridades de los delincuentes, tanto que los de la última letra ya hasta le dejaron una cartulina donde, pues, amedrentan a las autoridades de Tamaulipas. En pocas palabras, le dicen que si no lo detiene el gobierno, ellos van a ir por él. Entonces, sin tanquetas, lo único que tiene es los militares que logró comprar, pues, poco va a poder hacer. Mejor que se entregue de una vez, no tiene caso que exponga su vida, o que convierta en Tamaulipas un estado que, pues, prácticamente de revolución, ¿no? De rebelión, nada más por un berrinche, un capricho de no querer aceptar los delitos que cometió y no querer dejar el poder. Vamos a ver qué sucede, mientras tanto llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.